Este sábado en la Sala Tajín de esta capital tendrá lugar un encuentro de orquestas de guitarras, integradas por niños y jóvenes, explicó el maestro César Vélez Juárez, director de la Orquesta Infantil y Juvenil de Jalapa, quien ya está preparando un variado programa de melodías de diferentes autores mexicanos. El músico indicó que el encuentro no tendrá costo y que incluye música para todos los gustos. Habrá incluso algunos relatos musicalizados. Desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche tenemos actividades. Empezamos con la presentación de la Orquesta de Guitarras de la Facultad de Música, que dirige el doctor Gustavo Castro. Posteriormente tocarán unos niños como solistas, después viene la Orquesta Infantil y Juvenil de Guitarras de Jalapa, que somos nosotros, y el maestro Ernesto Hernández Luna Gómez, concertista, cierra el concierto de esta temporada. La Sala Tajín se ubica en la avenida Miguel Alemán número 109, justo en el edificio que ocupó el DIF estatal. Patricia Luna, más noticias. Patricia Luna, más noticias. Gracias por ver el video. Gracias.